diciembre siempre es un mes donde resalta un sentimiento en la población en cuanto a la época y las festividades, junto a los adornos navideños los más destacados son los que representan a los animales polares y el máximo exponente de estos sin lugar a dudas sería el oso polar. este urcido habita en toda la circunvalación del polo norte y se puede encontrar en todos los continentes que comprenden este bloque de hielo compuesto por diferentes islas, donde el mar que toca su periferia está congelado en una gran extensión, llegan tan al sur que pisan las costas de groenlandia e islandia en sus regiones más australes de estos países, caminando en los bordes solidificados, escalando las crestas de los icebergs que se forman y chocan entre sí y nadando en aguas heladas donde se sumergen para desplazarse y también cazar. aparte de ser un urcido se le considera un mamífero marino debido a sus hábitos, estando cercanamente a los osos pardos, los cuales se separaron genéticamente hace 150 mil años, pero se ha estudiado que la mayoría de los osos pardos tienen un 2% del material genético de los osos polares, lo que indica que estos han tenido un constante contacto y reproducción conforme su pasar histórico, debido a los calentamientos que ha sufrido el planeta durante su vida. es un espécimen grande y robusto, que carece de una joroba como la presenta el oso pardo, llegando a una longitud de 2,5 metros de largo, desde la punta de la nariz hasta la cola y con un pesaje que alcanzan los 800 kilogramos, estas dimensiones son alcanzadas principalmente por los machos, siendo las hembras con un gran peso promedio de hasta 300 kilogramos, cosa que se vuelve intimidante cuando se postran sobre las patas traseras, alcanzando una altura de 3 metros, estas medidas los vuelven el depredador terrestre más grande del mundo, mientras que de condiciones acuáticas otros individuos alcanzan una talla mayor, pero aún sobresale entre estos animales. son de pelaje blanquisco sobre todo en invierno, pero se torna amarillento en verano debido a la oxidación, pero esto es solamente el color que reflejan, debido a que sus pelos son transparentes, esto les ayuda ya que por debajo de su pelaje son de color negro, absorbiendo un mayor espectro de luz y mantenerse en una temperatura óptima de su organismo, con una capa de tejido adiposo de hasta 10 centímetros, pero solamente despiden unos 10 grados centígrados, por lo que son casi invisibles a las cámaras de espectro infrarrojo. sus cabezas son alargadas y su hocico fino, denotando un sentido del olfato muy desarrollado, localizando presas a 1 kilómetro de distancia y a 1 metro de profundidad en la nieve, con 43 dientes donde sus colmillos sobresalen en gran medida, como ocurre con muchos animales que viven en este tipo de hábitat, sus orejas y sus colas son pequeñas de 13 centímetros, pero sus patas son grandes para sopesar su andar en la nieve y evitar que se hundan al caminar, con una distancia de 30 centímetros, para que te des una idea su zarpa es capaz de cubrir el pecho de una persona, lo que comprende que sus huellas estén provistas por pequeñas protuberancias dérmicas, que sirven como forro las cuales le dan tracción y aislamiento cuando caminan en la nieve y en el hielo, con garras cortas y gruesas, lo que le ayuda a tener un mejor agarre y fuerza al sujetar a una presa. sus patas enormes son muy útiles para nadar, que le sirven como remos, nadando a 10 kilómetros por hora y al caminar lo realizan a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora cuando corren. son animales solitarios, pero no son territoriales con otros congéneres, de hecho evitan pelear entre sí, esto se puede deber a que cualquier herida que exponga sangre, podría significar el congelamiento de esta región por el clima inclemente, pero se les ve fúricos cuando otro se entromete con sus presas o cuando les da por hurgar la basura de los contenedores. pasan gran parte de su tiempo inactivos, donde lo ocupan durmiendo o esperando su comida, esto se debe a que tienden a ahorrar energía y no malgastarla para sobrevivir, ya que el alimento es una cosa que llega a ser muy escasa y sus reservas son muy valiosas, cuando el clima es inaudito con ventarrones con nevadas, que se puede cobrar la vida, el otro tiempo lo interrumpen al viajar, el acechar y alimentarse, para ello ocupan su nariz, sus labios y plantillas sensibles para explorar el terreno. son carnívoros en mayor medida, llegando a ser carroñeros oportunistas y en verano arrancando algo de vegetación, sus presas predilectas son las focas y las morsas, que comprenden un festín al tener una alta cantidad de grasa y carne, que les ayuda a restablecer su condición física y requerimientos nutricionales, que llegan a perseguir en la tierra y en el agua, no importándoles su edad, donde al identificar un individuo lo acechan manteniéndose fuera de su visión y hasta llegar a cierta distancia correrán sobre ella sujetándola con sus garras y el hocico, arrastrándolas lo más lejos del agua para evitar que se escapen, otra estrategia es al bucear cerca de los orificios donde salen a inhalar aire, los pinípedos mientras nadan. en menor medida atacan aves, mamíferos pequeños dejando un cadáver semi comido, debido a que lo que más consumen son la grasa de estos y limpian su pelaje de sangre lamiendola y enjuagándola en el agua. presentan un comportamiento poligínico, donde el macho y la hembra pasan un tiempo juntos antes de que esta entre en celo, normalmente unos 3 días antes, las cuales entran en abril a mayo, esto ocurre cuando comienzan las horas luz cortas, que entra la noche polar, donde el sol no se asoma en el horizonte, esto por la inclinación que tiene en la tierra. después de la copula, el macho emprende su viaje en búsqueda de otra pareja, que puede caminar hasta 100 kilómetros, solo para localizarla siguiendo sus huellas, mientras la hembra pasando algún tiempo hará una guarida en la nieve, llegando hasta el suelo para hibernar, esta conducta solamente ocurre en las hembras gestantes, las cuales tienen una gestación de 195 a 265 días, esto depende de la condición corporal, debido a que pueden recurrir a la implantación tardía para tener mejores condiciones, al parir lo realizan mientras están en letargo, donde sus latidos cardiacos disminuyen a 27 latidos por minuto. nacen normalmente 2 crías, pero pueden llegar a ser 4 por parto, ciegos con un peso de 900 gramos y un pelaje que los protege, se alimentaran por sí solas de su madre hasta abril de una leche con una alta cantidad de grasa, cuando la madre rompe la entrada lista para salir su descendencia pesa hasta 15 kilogramos, donde ayuno durante 8 meses, para que sus crías estuvieran sanas, donde caminaran para desentumirse y las crías aprenderán a caminar y a jugar imitando la conducta de la madre al cazar, teniéndoles mucho afecto y protegiéndoles dando su vida por salvarlas, de sobre todo los osos polares adultos que ven a las crías como un impedimento para que la madre vuelva a reproducirse o para comérselos como una opción en la escasez, permaneciendo con ella de 2 a 3 años y emprenderán su viaje en la región boreal, llegando a la madurez sexual a los 5 años, presentan un promedio de vida de 25 a 30 años, siendo pocos los que llegan a la edad adulta, ya que la mortalidad infantil es muy alta, pero de adultos el clima extremo y la escasez de recursos para alimentarse en ocasiones se cobran muchos adultos cada año, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de 38 años, adaptándose bastante bien, aun cuando la temperatura no sea la ideal a la que se puede presentar en su hábitat, pero es común el sobrepeso, esto porque están adaptados a la escasez de alimento. se encuentran bajo el estado de vulnerable, es difícil estipular una población casi exacta debido a su extensión, lo peligroso que puede ser estudiarlos no solo por el clima, sino porque en temporada de escasez son muy peligrosos y llegan a matar personas para comérselos, pero están bajo este rango por el cambio climático que se puede estar presentando de forma cíclica o por influencia del ser humano, que disminuye su territorio, además la contaminación sobre todo por derrames petroleros, diezman la cadena alimenticia que se ven afectados hasta los más grandes eslabones y antes la cacería era un problema que disminuía su población, pero la ley en 1974 limitó que se cazaran y solamente lo podrían hacer los pobladores esquimales y etnias endémicas cercanas a ellos. para mejorar sus condiciones es necesario que se críen en cautiverio para mantener una población y cuando se mejoren las condiciones de cambio climático se reintroduzcan a su medio ambiente, mientras los especímenes que mueran de condiciones naturales se podrían vender para obtener una ganancia económica y mantener a estos y las instalaciones. este oso tiene un rol fundamental en su región, ya que al dejar una gran cantidad de restos, otros carnívoros y otros osos polares menos sábiles se alimentan de ellos para poder sobrevivir, mientras las personas los ven como seres temibles, lo cual solo ocurre cuando están hambrientos, si no es así si se topan con un ser humano simplemente evitarán acercarse, pero los encuentros llegan a ser muy raros. un dato curioso es que los osos polares y los osos pardos están coincidiendo actualmente en un mismo lugar y se están reproduciendo, formando híbridos fértiles, pero como dije al principio esto ha ocurrido en varias ocasiones por la ciclicidad del planeta. un urcido muy reconocido que en temporada navideña se puede ver hasta en los comerciales, el cual está en peligro y es un superviviente de uno de los lugares más fríos e inhóspitos del globo terráqueo, volviéndolo un guerrero de la nieve, eso es el oso polar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te hayas elegido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.